Los días, los días, los días, somos los días, los días. Hola, hola a todos, bienvenidos sean todos una vez más a otro episodio más de... Los días. Mira, no he cambiado la cámara porque hoy nos estamos quedando en Majestic Oasis, en Cabo Rojo. Un lugar espectacular, de verdad que abajo en la descripción les voy a dejar el link para que los que quieran quedarse y demás. Yo la quiero para mí. La verdad es que esta casa está bien, gente. Esta casa tiene, antes de presentar a los muchachos y demás, esta casa tiene como cuántos cuartos, como cuatro cuartos. Cuatro cuartos, una oficina. Una oficina, tiene piscina, estamos justo en la parte de la piscina, aquí una terraza donde caben todos mis equipos y sobra espacio, tiene un jibachi, tiene una barra. Un patio brutal, Max no está aquí en la falda de nosotros porque está esbaratado. El lugar es pet friendly, o sea que estamos súper encantados con este lugar. Tiene un tercer piso donde tiene una terraza en el tercer piso. Anyway, los historios los van a ver en nuestras cuentas de Instagram. Para los que se quieran quedar, la verdad es que se los súper recomendamos y agradecemos al corillo de Majestic Oasis por tenernos aquí, por prestarnos este lugar para hacer este podcast. Así que dejando dicho eso, agradeciéndoles a todos por estarnos más allí. Por favor, si te gusta este contenido, oye, compártelo, denle un like y comente. Si usted ve algo que lee de esto, te comente, por favor, los comentarios son los que hacen esto. Y que este podcast lo puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts y donde quiera que usted escuche podcast en audio, lo puede escuchar. Si el comentario es tirándole a Alex, mejor. Negativo. Aquí el jefe soy yo, ¿ok? Ahí, ¿para qué jefe? Dale, dale. Tengo todo, tengo todo. Eso lo tenemos en vivo hoy. Ok, ok, espera, espera, espera. ¿Por qué lo tenemos en vivo? Porque hoy, por primera vez en el podcast de los días, tenemos... ¿Cómo lo presentamos? Uy, 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 uy. ¿Cómo lo presentamos? ¿Cuál presentamos primero? Abdiel. Ay, 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 ay. Ok, vamos con Girelli. Vamos de mayor a menor, de mayor a menor. Ah. Con nosotros está Girelli, tú lo presentas. Con Girelli. Girelli, ¿quién está contigo? Abdiel. Abdiel. Abdiel, ¿qué queda tuyo? ¿Qué? ¿Qué queda tuyo, Abdiel? ¿Qué queda tuyo? Primo, hermano, sobrino, tío, abuelo, el que siento Jesús. ¿Cómo es? Mi novio. Abdiel es el novio de Girelli. Me encanta. Yo estoy... Yo tengo muchas preguntas. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente tiene muchas preguntas para ello. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan? Pero espérate, espérate, nada más esta. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan? Ocho. Ah, ocho. Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses de puro entretenimiento. Y también tenemos a Adriana. Adriana, ¿con quién tú estás? Con Sebastián. Ya todo el mundo conoce a Sebastián. Bueno, no, 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 no. Conocer la risa. Conocer la risa. Ok, yo quiero que ustedes sepan que este caballero que ustedes ven ahí ahora mismo en pantalla es el creador de... ¿Podemos tenerla en vivo, por favor? Por favor. Haznos el honor, por favor. Ah, 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 ah. ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos al público! ¡Aquí tenemos público en vivo! Gracias, Sebastián. Mira, la verdad es que voy a contar una vez más, pues ya yo lo dije en un podcast. Que esa risa fue que Sebastián me envió un chiste por Voice, por Voice Note y por un mensaje de voz y era un chiste mongo, básicamente. Entonces, era al final del chiste, hace la risa monga porque es un chiste mongo. Entonces, ah, 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 ah. Y yo dije, se fastidió. Y dije, este lo voy a coger yo y lo voy a... Oye, pero Jire la hace. ¿Cuál? ¿Tú también la hace? La risa. No. ¡Hala! La hizo. Jire, estamos aquí entre familia. Espérate, es el oh, oh, oh. Ok, ok, vamos a empezar. Ajá, Leida, zumba. Bueno, empiezo yo porque Adriana tiene par de juegos, pero ok, voy a empezar yo con la pregunta. Ah, espérate, espérate, también tenemos público, tenemos público. Están los papás de Sebastián, Francisco y, Dios mío, siempre le digo mal... Migdalia y Kalev. Está mi papá por ahí que está ayudando para cocinar para cuando terminemos aquí tengamos comida. Y está Ani también, la esposa de mi suegro, está por ahí también. Kalev, Kalev, lo mencionaste. Kalev, el hermano de Sebastián. Kalev, Lida, 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 Lida. Ah. ¡Guau! Por lo menos sabemos que tiene el mismo tono en el mano. Ah, 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 ah. ¡Eres un animal! ¡No, pero eso no iba! ¡Eso no iba! ¡Eso no iba! Perdón, Kalev. Mi intención era poner esto. Perdón. Se me fue el león, se me fue el león. Disculpe. Gracias, Ani, por el arroz con Gabichola que está haciendo. ¡Sandiata es lo que es! Ahí está, perdón. Vamos, respeten. Mira, dice que está secuestrada en la cocina. Anyway, anyway, pues queremos hacer un podcast distinto, así que es un Baleira. Ajá, cuéntame. Ok, ok. Tengo algunas preguntas para ustedes, porque yo sé que la gente quiere conocerlo y estoy segura que tienen como que estas mismas preguntas que yo tengo están ready. Ajá. Yes. Están ready. Sí, ok. Espera, se me perdieron. Ajá, ok, ok, ok. ¿Qué es lo más que les gusta de... Empieza por uno. Ok, con Girelis. Girelis, Girelis. Abdiel, Abdiel. Exacto, Abdiel. ¿Qué es lo más que te gusta de Girelis? Sí, ya, diadre. Ay. ¿Cómo que qué tiene que decir? ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Girelis, voy a empezar contigo. ¿Qué es lo más que te gusta de Abdiel? Si dice su sentimiento, no, chavamo. Esto no va a parar. No, fue... ¡Ay, Miguel! ¡Es cariñoso! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Perdón, perdón, perdón. Es cariñoso, es divertido, es bien bueno. No dijo las manos, no dijo los ojos, no dijo la boca. ¡Adiós! ¿Para qué fijarme solamente en lo físico cuando puedo enfocar más en lo emocional, que es lo que importa? ¡Buuu! Me lo gané, me lo gané. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Me lo gané, me lo gané. Ajá, ajá. Entonces, Abdiel. Abdiel, ¿qué es lo más que te gusta? Y no digas lo mismo que yo. ¿Qué es lo más que te gusta? Lo mismo. ¿Qué es lo más que te gusta de Girelis? Lo mismo que tú dijiste, lo mismo. Ah, oye, lo cariñosito es eso. ¿El qué? Lo cariñoso, lo divertido y todo eso. Ok, es lo más que le gusta de Girelis. Se está acumulando puntos. Se está acumulando puntos. Mira, mira, se ganó un... ¡Sandiata es lo que eres! Si acaso, si acaso. Ajá, entonces vamos para... ¿Le va a salir más preguntas a todos? ¿O cómo va la cosa? Sí, sí. Adriana. Adriana. ¿Qué es lo más que te gusta de Seba? Puede ser bien cariñoso. Dice buenos chistes. Y me encanta el tema. Espérate, espérate, espérate. ¿No hay alguna de estas aquí que diga embustera? Tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, tengo que buscar ese. Mejor que los tuyos. ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. ¡Oh, Miguel! ¡Igué! Los mejores chistes. Los mejores chistes, los mejores chistes son los de Seba. Yo sé por eso que Sebastián tiene madera para hacer buenos chistes. O sea, tiene... ¿Cómo es? Los chistes los lleva en la sangre. Ah, tiene mala circulación. Tiene mala circulación. Pero, 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 pero estamos que los tienes ahí. Que eso es lo importante. Tenerlo en el corazón. Este... Ok, ok, Adriana, dijiste que te gustan los chistes, que es cariñoso. Y el pelo. El pelo. Viste, dijo algo físico. Aprenda, aprenda. Aprenda, aprenda. Ok, Seba, ¿qué es lo que te gusta de Adriana lo más? Pues, los ojos. Yo le tengo un apodo. ¿Cuál es el apodo? ¿Cuál es el apodo? ¿Cuál es el apodo? Pues, yo a veces le digo ojitos lindos. ¡Oh! ¡Qué linda! También en la escuela, pues, me ayudaba. A veces, pues... ¿Te copiabas de Adriana? Sí. De vez en cuando. Sí, era que tú lo vi. Yo quiero que tú sepas que esto lo ve el colegio, ¿sabes? Por si acaso. No, pero no era copiarse. Era como... No, no, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? Pues, nos ayudábamos entre sí. Era ayuda, no era copia de... De copia, de copia, de copia. Era copia, de copia. Nos ayudábamos. Pero a veces, como que, mira, yo tengo esta contestación, esta es la que... Exacto. Pero mira, te voy a decir algo. Bueno, en el caso mío con Leira, cuando nosotros estudiábamos en la escuela superior, yo creo que esa manita hasta murió ella, bendito. Este... Vamos, me respeten que falleció. Este... No, yo no sé si falleció, pero... Nosotros cogíamos una clase que Leira se sentaba al frente mío. Esto yo era medio... Era medio bruto. Lo sigo siendo. Lo sigo siendo. Sí, sigo siendo. Sigo siendo medio morón. Y Leira me pasaba las contestaciones. Sí, me copiaba. Para yo, por lo menos, salir mejor en la clase. Así que, te entiendo. Sebastián es un copión. Vamos, vamos. No. No. Que nos ayudábamos. Por eso Leira me ayudaba a mí, a que salir bien en el examen. No. O sea, él hacía una página, yo la otra y después nos pasábamos. ¿Me entiendes eso? ¿Me entiendes eso? Peor. Peor. El Sandiaba es lo que eres. No es en el examen. No es en el examen. No es en el examen, no. Lo mismo. Exactamente es lo mismo. No es lo mismo. Pégate al micrófono, muchachos, si no, no te escucha. ¿Cómo es? Copiarse, copiarse. Copiarse, copiarse. Ahí está. Es lo mismo. Abochórnense. Mira tú, abochórnate, tú estás peor. Sí, sí, sí. Exacto, él lo admite. Miren, y Jirelis y Abdiel, ¿cómo se conocieron? Era una noche nublada. Los adornos de Halloween dondequiera estaban. Estas preguntas de Leira están bien buenas. La gente quiere saber cómo se conocieron. Es que me está dando jaleos. Perdón. Nos conocimos en un trabajo de verano que era en una escuela. A un campamento de verano. A un campamento de verano. Yeah. Qué divertido. Que abuelo me ayudó a entrar. Ajá. Sí, es verdad, es verdad. Mira, él llenó la solicitud y todo. O sea que, agradecele. Agradecele. No le tiro con el micrófono porque... Mira, se lo ganó. ¡Es pasero! ¡Él es un animal! ¡Él es un bruto! Vamos, vamos, vamos. Pero tú sabes que es verdad. Tú sabes que es verdad. ¿Sabes que es verdad? ¿Sabes que es verdad? Este... Entonces, Jirelis y Sebastián, ¿dónde se conocieron? Jirelis y Sebastián. Adriana, Adriana. ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! Yo siempre mezclo los nombres a las nenas, así que... ¡Ah, bruto! Padre que no mezcle los nombres a las nombres. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! ¡Eres un animal! ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Yo siempre mezclo... Los que son padres van a saber que uno siempre empieza llamando a una y es la otra la que quiere llamar y viceversa. ¿Leo es o no es? Viste, ahí está. El suero me está defendiendo. El suero me está... ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Ahí está. Eso fue para mí. Eso fue por si acaso. Ajá. Sebastián y Adriana, ¿cómo se conocieron? En la escuela. ¿Verdad en la escuela? El primer día de clase fue... En agosto... Te lo dije ahorita. 14. ¡Ah! ¡Estoy ensayado! No, no. Es que yo ahorita les dije que le iba a hacer esta pregunta y él me dice, pues fácil, fue como el 15 o el 16 de agosto y Adriana le hace el 14. Y todavía ahora lo pensó. Lo pensó. Ok. ¿Y puedo hacer una pregunta? Claro. Ok, una pregunta. Voy a empezar con Sebastián porque siempre están pasando con Abdiel. Sebastián, del 1 al 10, ¿cuán intensa es Adriana? Y puede ser honesto, ¿sabes? Adriana lo estás mirando con los ojitos lindos. Como un 4. Un 4. Mira, hasta Adriana te miró raro. Yo no soy tan intensa. Por eso un 4 está bien. Un 4 está bien. Le di un 4. Yo no, yo estoy... Muy excelente contestación. Es mentira, pero fue excelente contestación. No hay un odio ahí que diga embutera. Lo estoy buscando, pero no está, no está, no está, no está. Yo no soy intensa. No, no, no. Oye, pero solamente un 4 de intensidad. ¿Ok? Un 4. Es más, usted opine. Si usted le pudiera dar, del 1 al 10, según lo que usted ha visto en estos podcast. Adriana, en intensa, así como brava, en brava, así como que del 1 al 10. ¿Cuánto? ¿Sigue en el 4? Sí, en el 4. Sí, en el 4. Chacho, ese está asegurando de que todo le vaya bien en el curso de este podcast. Inteligente, inteligente. Ok, entonces Abdiel, del 1 al 10, ¿cuán peleona intensa es Jireli? 10. Peleona intensa solamente de peleona, nada más. Sí, como, como pelea, ¿sabes? Como esa intensa que eso, y dices, ay, Dios mío, ay, yo, no, 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 como la man. Nene. No, pero ¿sabes? ¿Para qué? Sin mentir, de un 4 en 5. ¡Ah! Lo de nosotros siempre es vacilar, nunca hemos peleado ni nada. Pero Jireli en el podcast anterior dijo que ella era más enojona que tú. Sí, yo soy más tranquilo. Sí. Estas parejas a la vez son unas más blandengues. Y papi, ¿cuán intensa es mami del 1 al 10? 14. 14. 14. Y si le puedo poner más, le pongo más. Ah, ahí es donde yo quiero que ustedes lleguen. ¿Pero quién tú crees que es más intenso, mami o tú? ¿Tu mami? ¿Papi? No, no. Papi es el más intenso. Negativo, negativo. Con un cercio es insoportable. Sí, sí me gusta, sí me gusta. Pero no, Leira, Leira es intensa, Leira es intensa, chacho. Yo me acuerdo, mira. Bueno, espérate, espérate. Te la doy si estamos jugando uno No Mercy que perdió. Leira, Leira tiene un problema. Leira no puede perder. Estaba jugando uno ahorita y Leira no puede perder. Si pierde. Espérate, ¿cómo hizo mami? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo perdió? Se molestó y se paró y se fue. Son unos tramposos. Son unos tramposos. No se metan con mi esposa. No se metan con mi esposa. Inventando reglas y todo. Ustedes, ellos estaban inventándose reglas ahí. Busca las reglas del juego. No, no, no. Busca las reglas. Busca las reglas. Entonces yo les tenía aquí una pregunta. Era la última y me la adelantaron. ¿Quién es más tramposo jugando carta uno? Tú. ¿Cómo que yo? ¿Tú? ¿Serán? No, no, no. O sea, ¿quiénes estaban mirando las cartas entre ellos? Jugando en equipo. No estábamos jugando en equipo. Se miraron las cartas y alguien por ahí dijo que serás intercambiado. Intercambiaron y todo. No. No, no. No se intercambiaron, pero... ¿Viste? Pero, 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 pero. Pero, pero, pero. ¿Qué no está otra carta? Pero nada más. Miraron algunas cartas, pero no se intercambiaron. ¿Quién es más tramposo? Abdiere. ¿Y tú no sabes perder? Espérale, gale, gale. Pero esa parte es que espero, le diga. Tú sabes que yo les voy a decir por qué yo perdí. Pues no se han vuelto. Hay una explicación. Yo perdí porque no utilicé estrategia. Utilicé el coraje que me dio. el coraje que me dio porque este me tiró un robot yo no sé cuánto y este me estaba tirando así que póngale la flota de Titanic no está pero no está pero no está pero entonces yo dejé de jugar con la cabeza y empecé a jugar con el corazón no 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 empecé a jugar en modo venganza no creo que con el corazón entonces no con el corazón no fue con las garras no exacto fue modo venganza no fue estratégico y yo tenía un este que se tenía que robar 10 y podía jugar de otra manera pero yo quería tirar el robot de 10 porque yo quería me quería vengar y perdió y perdí pero el robot de 10 al que me estaba dando esquipo y cada vez que me tocaba me daba esquipo yo creo que ustedes sepan que le no se ha callado la boca porque está todo agitado y le dijimos que jugara con nosotros y no quiere volver a jugar no yo voy a volver a jugar yo voy a volver a jugar lo que pasa es que y en eso en eso hay una de ustedes dos que es bien similada a Leira en ese sentido acá no mire no no es Adriana es Adriana Girelli es la competitiva de verdad yo no soy competitiva Girelli es competitiva no no te voy a quitar el micrófono no ahí todas veces eres competitiva no es competitiva más Girel es Girel pero a veces te pones competitiva Girelli es gruñona rompi rompi así mismo Abdiel a ti te han suspendido algún día de la escuela estamos entrando en temas densos en elemental en elemental porque no sabías porque no sabías escribir los 11 cuartos los dos únicos primeros fue en cuarto grado fue en cuarto grado fue un día nada más pero por qué por una mini pelea por una ¿cómo tú describes una mini pelea? ¿péleate con un enano? no fue porque le di un bolazo con una bola de baloncesto un nene ¿qué porquería? ¿y por eso te suspendieron? ah porque fue peleanza estaba en fuego una hora y te ha hecho una bola no, fue sin querer yo le di con él estábamos jugando baloncesto y estoy buscando a Gilden Buster espérate no, no estábamos jugando baloncesto y pues él estaba sacando y yo era un poquito más alto que él y le di a la bola y sin querer le di en la cabeza y pues en fuego no, me empujo yo le di un bolazo y nos dimos un par de galletas llegaron ¿por qué era la silencio? no, no fue nada no fue nada fue un par de galletas o sea, fueron dos o tres nada más ¿por qué? ¿por qué le di con la bola sin querer? la primera sí la segunda no ¿y lo suspendieron a los dos? a mí un día y a él dos ¿y por qué a él dos? porque fue el que empezó oh, ok ¿por qué fue quien salgo la bola? porque lo mío fue sin querer lo de él fue a propósito ok, ok, ok no le pregunto a Sebastián porque yo creo que ya todos han visto varios podcasts del por qué de Sebastián pregúntale, pregúntale, pregúntale Sebastián, ¿por qué te suspendieron? por el gallito por el gallo ¿verdad? por el gallo que me hurtaron yo soy aquí una víctima una víctima tú ni te acordabas de ese gallo pero bueno el que no me acuerde el que no me acuerde estaba en la gameta Adrián, el gallo estaba lonely exacto tenía polvo cuando yo lo saqué no, pues ahora lo que no tiene es batería estuvo feliz tuvo una vida feliz entonces se le fue un poco el color y todo lo sé, lo sé, lo sé tanto se le fue el color que terminaron suspendidos ¡ah! ¡guárdame eso! perdón, perdón vamos, vamos, ya, ya bueno, otra vez eso es que setea el pato Leira, continúa me quedando ya ¿quién es más celoso? no estoy ponchando ¡ay, ay, ay, ay! ¿quién es más celoso? ¿a quién le está preguntando? a él que sea pon con la cámara a ver a quién Sebastián yo en verdad no sé más celoso Adriana, ¿tú sabes? ¿de los dos quién se la ama? ¿qué? ¿de los dos quién se la ama? ¿quién es más celoso de los dos? que siempre que pelea porque mira que esta muchacha o este muchacho ¿quién de los dos es el que hace más eso? yo que yo te lo dijo es pura madre es pura madre es pura madre vamos acá ¿él? ¿él? ay, ¿tú eres más celoso? cuando hay motivos si no hay motivos pues ¿por qué? pues más celoso ya está ¿y Girelli tú no eres celosa? que a veces a veces cuando hay motivos obviamente hay veces que hay algo y yo de hay veces que todos los días hay motivos pero pregúntenme pregúntenme a mí pregúntenme ¿cuál de los dos? Leira 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 siempre 100% 100% embuste no Leira es de la que así le cierra la puerta del carro te voy a decir una cosa es un mito no, como la historia de que no, no, no eso ya tú lo has contado tú lo has contado que era que papi se compró un café que decía almendra y papá dijo ¿quién es Alexa? no, no, no fue que yo fui a comprarme un café y le digo a la muchacha que fue una muchacha que me lo sirvió le digo por favor con leche de almendra le escribieron almendra mira, detrás de nosotros está el gallo el gallo ah, ok escribieron almendra en el vaso del café escribieron almendra y llegó a casa pero se me quedó el vaso como me lo tomé de camino se quedó el vaso en el cosporter de la guagua y pues Leira, vámonos qué sé yo estábamos en la prisa Leira se monta la guagua a mí se me queda algo yo regreso a la casa y cuando regreso Leira, está y yo tú estás bien yo sí pero quisiera saber quién es Alexandra y yo ¿Alexandra? entonces le dirá y Leira y me hace el café como que mira ¿qué dice aquí? y me entró una pavera Leira eso es un café con leche de almendra y lo que dice ahí es almendra acto seguido Leira hace mira sí vámonos que se nos hace tarde y ahí se acabó la pelea pero yo no le puedo pelear por eso si yo me enfoco no tengo cómo defenderme con carta 1 sí pero aquí no no tengo cómo defenderme para que ustedes vean que yo ni la celo tampoco con eso se puede defender con carta 1 para que ustedes vean lo bueno que yo soy que yo no la celo yo soy un tipo tranquilo Adriana cuenta de algún día que le hayan llegado mensajes así a mami de que hay este es bien lindo no por eso no en Busch Gardens ¿te acuerdas? cuando en el en el teleférico que se llama que me gritaron que te gritaron me gritaron te amo ah y papi tú no estabas tú te quedaste ahí yo era yo le hice al tipo eso fue eso fue una vez pero eso no fue celo eso no fue eso es como este ¿sabes? velar 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 es el caos espantar los bueyes ok la última ¿cómo se imaginan aquí su relación dentro de dos años? pero háblale con nombre porque así yo sepa a quién va a contestar yo pensaba que ibas a decir algo Gireli ¿cómo te imaginas tu relación de aquí a dos años? bueno ya sin nadie soltera no estamos hablando de aquí a mañana que vamos que no me molestaría pero de aquí a 10 años que sucio no de aquí a 10 años no más pues no sé pues con más confianza perdón perdón oye que se me cago esto no se rían déjenla también a ella que ella puede soñar ella puede soñar ya está no ya paren vamos respeta respeta es que sé la que yo la tengo pues ajá más confianza poder salir a qué sé yo a viajar los dos o a hacer muchas cosas los dos juntos ¿verdad? como a ti se te hace tan difícil hacerlo pues esto no se ve ok Adriana y Seba bueno de aquí a dos años no a 10 a 10 años dos dos años más rápido dejado espérate bueno según otras personas en el próximo mecho esta está tirando veneno no 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 de aquí a dos años de aquí a dos años ¿cómo se ven ustedes? vamos a estar ya graduados o raro que ya adiós ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? se me equivoqué el botón me equivoqué déjalo que termine pues deja los botones aquí ahora eres un bruto perdón me lo gané me lo gané déjame ver eres un animal eres un bruto eso para mí me lo gané me lo gané ajá perdón Seba pues ya graduados entrando a la universidad estudiando lo que queremos no pero la pregunta creo que está muy buena está muy bien lo que está diciendo y planificamos para vernos y eso y nos buscamos uno al otro bien está ese era el ensayo por mi madre que se la textió la madre la madre textió la comentación chacho no no tuve ni por dónde meterme está perfecto porque está mezclando su vida profesional y también no me gustó y mami ¿cómo tú te ves en dos años con papi? ay Dios mío felizmente dile dile realizada como hasta el momento de hoy díselo 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 tengo un poquito de miedo porque ustedes van creciendo poco a poco y poco a poco van a seguir haciendo su vida y yo me voy a quedar sola con él o sea o sea que va a ser felicidad total yo voy a necesitar ayuda ella va a estar tan contenta se acabó el poca no no porque ahora Adriana va a hacer unos juegos tengo juegos Adriana tiene algo para hacer todo el mundo excepto yo porque no me puedo hacer las preguntas a mí misma ok ok pues primero tengo una mentira y dos verdades una mentira y dos verdades que tenemos que nosotros decir una mentira y dos verdades yo voy a decir tres cosas de cada uno o sea yo voy a decir tres cosas de Abdiel y Jerry tiene que decir cuál es la mentira ok ok para ver más o menos cómo se conocen y toda esa vaina empezamos con Abdiel te voy a decir tres cosas de Jerry y tienes que coger cuál es la mentira ok no se escucha pero se escucha ok Jirelis nació en el 2013 sabe hacer las uñas y su libro favorito es The Inheritance Games eso fue el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono es mentira para explicar las reglas bien porque dijo dos verdades y una mentira las tres son mentiras pues yo pensé que era una es verdad tú dijiste dos verdades yo dijiste dos verdades y una mentira era tricuesa que era tricuesa tú no sabes no pero no explícate las reglas no explícate las reglas no dijiste que son dos verdades y una mentira eres un animal eres un bruto a coro a coro Jire se llama Abdiel tiene el pelo rizo y tiene los ojos azules bueno déjame ver algo porque eso esos ojos bueno azul eso es la mentira muy bien muy bien Sebastián mi libro favorito es The Selection mi serie favorita es Grey's Anatomy y mi tercer color favorito es el rosa ay Dios mío eso está hasta yo perdí el del color rosa oh Dios oh Dios ay mira como se aleja escogiste una verdad Adriana pero el tercer color favorito que rayo eso el tercer color favorito pues que es verdad tú tienes como un ajá no uno tiene un solo color favorito el primero yo sabía que el color favorito tuyo es violeta ajá pero mi tercero es rosita ahora yo le quiero hacer la misma pregunta Leira mira cuál es mi duodécimo color favorito y si la pega tú vas a tener la razón para siempre escríbelo escríbelo el color que es y yo lo digo porque después va y dice que no no es verdad no baila baila pega me fastidio vamos a dejarlo ahí mami te la puse facilidad papá dice chistes mongos tiene chistes malos y los chistes son buenos cuál es la mentira la mentira chistes mongos y chistes malos cuál es la mentira dile ahí chistes malos chistes malos no los chistes buenos llegale ahí llegale ahí we are ating bueno chistes buenos chistes mongos no la mentira te dijiste la mentira Adriana ya vamos no vamos contigo vamos a mami le gustan los sour patch tiene el pelo lacio y su juego favorito es mario kart a mamá le gusta el sour patch los sour patch ajá cuál es el otro tiene el pelo lacio ajá y su juego favorito es mario kart y su juego favorito es mario kart qué tengo que decir la mentira lo que es la mentira tu juego favorito no es mario kart guau 20 años de experiencia 20 años de experiencia es super mario es super mentira de super nintendo bustera es este mortal komba ah también cuando esta de si le ira se transforma en un hombre cuando juega mortal komba eso es verdad la bebé está como que mira la bebé la perdemos ajá cuál más ok ya pasamos a qué prefieres a qué prefieres y ahora qué prefieres tan 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 girelis oh estar en un carro que tiene un montón de peces brincando con culebras y agua o pasar una semana conmigo en rincón una semana contigo en rincón en buste a mí no me gustan los pescados y tú lo sabes cuál es la diferencia entre pez y pescado que aquí vamos a mí la verdad no me importa hay alguien aquí que sabe cuál es la diferencia entre un pez y un pescado sí dígame profe el pez dígame usted dígame usted dígame usted dígame usted por favor ahora le he pasado el micrófono a che quemadito vamos allá no ya no voy a decir dile diga diga pero tiene que saber en este momento Abdiel está estudiando para ser chef de hecho tú te graduas ¿cuándo? en verano del año que viene se supone que un chef sepa distinguir entre un pez y un pescado ¿cuál es la diferencia? no lo voy a cagar ¿qué? no 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 porque este el podcast para los compañeros de Abdiel se enseñan a la chef es lo que he traído ahora ¿cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? el pescado no es el que se come es el grande no sé ¿verdad? bueno la realidad todos los peces se pueden comer y todos los pescados se pueden comer los peces ¿los peces no se pueden comer? ¿por qué no se pueden? no sé yo como pescado y no puedo saber eso el pez mira se están choteando no no si yo mira si yo escucho yo escucho de fondo escucha escucha el pez el pez el pez es el que está en el mar o en el agua en el río y el pescado es el que tú pescas lo pescaste ya es pescado aplausos para mí gracias no es justo gracias gracias esto no es justo los dos se ganaron él es un animal él es un bruto vamos que no lo supieron Sebastián hizo amague de que iba a saber pero fue que lo estaban choteando se escuchaban al país por eso no es justo porque los papás de Abdiel no están aquí para chotearle a Abdiel es verdad no por eso por eso lo paré cuando ajá pues estábamos hablando ¿por qué llevamos el pez y el pescado? fue bien rando ok perdón ok Abdiel ay que vaina prefieres ir a un bote rodeado de ballenas o volver a los zip lines pero te tienes que empujar tú mismo los zip lines pero te tienes que empujar tú mismo yo me empujo yo solo tanto miedo al final las ballenas le enseñé un video de una ballena y me dijo ay si estuviese ahí y que estés bien nervioso yo no yo admito que que si me hacen la misma pregunta a mí yo no quiero yo no quiero por una ballena no negativo y que la ballena te caiga en el barco no hombre no 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 es que no me interesa en Zivu yo voy a Zivu el feliz de la vida ay que tú no eres pet friend me importa un pito yo voy a Zivu las veo feliz y aplaudo como foca ya estamos nos vamos eso de ver en el mar chacho me a de una Zivu ¿quién va ahora? yo Sebastián ok ¿tú prefieres estar en un cuarto lleno de arañas o volver a la escuela con el gallo y tenerlo ahí todo el tiempo ahí ay Dios mío esto está complicado eso es fácil el del cuarto con la araña mira yo siempre tengo algo para matarlo mira busco un cuarto solo no tiene nada ah no tiene nada no tiene nada el cuarto corro por ahí está lleno de por eso está lleno al correr por ahí voy a matar alguna en el piso olvídate o sea que no prefieres estar en el colegio con el gallo antes de estar en el no prefieres estar en el colegio con Adriana con el gallo con el gallo pero Adriana estaría en el colegio exacto exacto pero estaría todo el tiempo así ¿y qué va a pasar si yo estoy todo el tiempo así? ustedes ahora están de vacaciones ¿qué tal? exacto ¿mejor? ¿mejor? ¿quién es la paz? como que sí mira escuchan el pitillo en los oídos una paz una paz total ok bien pasiado ok próxima pregunta por favor vamos hurry up ok papi vamos como a mí primero ah que está emocionado aquí tú eliges conocer a Hugh Jackman o pasar un día conmigo en el cine ya te echabaste negra literal Adriana mira si Adriana si Adriana está al frente Hugh Jackman atrás mami pisa a Adriana y se va con ella Adriana yo puedo ir al cine cualquier otro día contigo mi amor pero si no puede si yo vivo en otro lugar y vine solamente por un día eh Adriana yo puedo o sea tú vives conmigo yo puedo ir contigo en cualquier momento al cine mira mira Adriana no le sigas añadiendo la pregunta yo voy a ayudar a Leira Leira es la mejor madre del mundo hasta que llegue Hugh Jackman espérate Hugh Jackman o Henry Cavill o Chris Hemsworth o el de Thor o sea cualquiera es más hasta Colibrillo creo que de momento Colibrillo el tipo de feo que se vea televisión antes anyway vamos a seguir ajá próxima pregunta ok tú ay que nervio tú Eli que prefieres viajar a tu lugar favorito o que Shakira te dé un beso en el cachete otra vez ay gente ustedes están hablando con un caballero aquí o sea ya te lo digo como que me olvidé el cheque mira yo el beso Shakira así que como ya me dio un beso pero Shakira que tú dijiste el checo sí lo dije mal pero eso fue que dije el checo también dije el cheque beso el beso el beso me refería a beso el checo eres un animal eres un bruto este sabe que vamos a buller para allá todas las balas para allá ok vamos este viajar viajar porque si el viaje es de gratis viajar wow él lo dice él lo dice porque mami está al lado es verdad no 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 pues si ya le di beso pero para qué que ya le diste el beso le di un beso Shakira yo la saludé con un beso ¿qué? ¿qué? ¿en dónde fue el beso? en el cachete está grabado y todo te lo puedo enseñar ok no sean no sean no sean traidores sí señor no sean traidores que aquí el suegro soy yo vamos vamos recuerden que esto es para aquí pero después se acaba esto ajá próxima pregunta Adri movemos a la que yo estoy a la trivia ajá tengo trivia de cada uno ¿qué es eso? zumba pregunta Jire te voy a hacer preguntas de Abdiel ok ¿cuándo nació? ay julio 13 ya del tanífico ya ok ¿qué desayuno ayer? muy buena pregunta ¿qué desayuno? yo no sé yo no me acuerdo con él pero creo tú te recuerdas pero tú te recuerdas de lo que desayunaste ah pues huevo a ver huevo ok ya perdiste ¿cuál es su perfume favorito? arroz con habichuela ay ¿cuál es su perfume favorito? es que Abdiel es bien fan de los perfumes así que zumba ay no quiero decir esto tengo tres tres ah también en orden como Adriana con los colores es el perfume favorito y ya tiene tres ok ok dracal ok dracal nenunco espérate 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 levou paja patrol quédate levou le fui eros el rojo wow no ¿no te gusta? sí escándal levou escándal y bad boy el micrófono para él el micrófono para él levou escándal y bad boy ok ok no la pegó no la pegó pero pegué una contestó la pregunta ¿cuál era mi perfume favorito? la contestó pero no la pegó sí la pegó pero la primera sí pero pensé que el hijo era en tres ah ok ok el primero es levou perdón perdón no voy a pasar Adriana próxima pregunta cállate ok abdiel ¿cuántos años Gile tuviese si hubiese nacido en el 1990? pero y esas preguntas eso es matemática ¿qué es eso? en el 1990 sé yo eso está fácil 34 ¿cuánto? 34 ¿en serio? ¿qué? ¿cuánto tú dijiste? 34 34 ¿34? la pegó la pegó tú no sabes la respuesta ¿y tú? o sea tú sabes la pregunta y no sabes la respuesta exacto pues es que la matemática es 34 34 pues mira ya se va la tiene 34 lo dijo él lo dijo él lo dijo él 34 24 abdiel gracias a Dios no teníamos un chavo papá tienes una suerte que no teníamos un chavo jire ha cogido clases de bajo ella no me ha contado si ha cogido o no qué monstruo se acaba de zafar de ahí ella no me ha contado ella no me ha contado nada yo sé que toca batería y un poco la guitarra ok pero ha cogido clases qué sé yo no me ha dicho pero sí o no esa es la contestación sí o no no las reglas no son así exacto eso es una contestación no sé no me ha dicho o nunca me ha contado o es un no o nunca me ha contado no me ha contado no sé jire tú ha cogido clases de bajo no exacto pues no sé ya yo respondí ok de qué color jire ay pobre seba seba está bien seba está bien ¿verdad que tú estás bien? cuando jire se pintó el pelo por primera vez ¿cuál color era? qué sé yo verde mira la pego la pego la pego si quieres la pego yo sé que ya sabía pintar el pelo pero no sabía que fue la primera vez sí fue la primera vez se hizo un mechón verde no fue tu pelo fue un mechón tiene rubio ¿verdad? no no sigue no sigue abundando no se va a perder si abunda chavate ok ajá Sebastián ay esto se puso intenso ¿cuándo es mi cumpleaños? tal 7 de julio ¿del? pues 2008 eso me pone esa es la fecha de nacimiento ok ¿cómo se llamaba el peluche favorito mío cuando era chiquita? ¡ah! Adriana me estás tirando para matarlo oíste porque en verdad pero y esas preguntas ¿cuál era? Sebastián está sudando exacto era un peluche que uno jugaba con Eddie entonces ah que si se lo ha dicho ya ¿quién me lo ha dicho? en verdad este no sé pues no sabe no sabe ya no sé Rainbow claro me lo hubiese hecho a mí y yo te contaba mi amor yo hubiese sabido ¿sí? claro en el 2016 ¿cuál era mi juego favorito? ¡ay Dios mío! Adriana mira papi por acá dijo Fortnite no todavía pero juego de mesa juego de mesa ajedrez ajedrez ¿de qué color fue mi primer guitarra? ella pero Adriana pero pero no ella ella me quiere dejar aquí mira la guitarra no tiene muchos colores no tiene muchos colores vamos el tercer color favorito dale una pista dale una pista en el 2021 papi estaba juzgueado con esta serie ¿cuál era? oh my god ¿no te acuerdas de eso? ay porque yo tampoco pero era todos los días eso era una risa ¿una risa? también no era como que con un personaje en específico ¿pero cuál serie era? no me acuerdo yo no me acuerdo oh este ¿en el qué? ¿en cuándo fue eso? 2021 estábamos en Florida ¿me puedo incluir en la pregunta? pero no me acuerdo en el 2021 a mí me gustaba una serie que me reía solo estabas juzgueado eres el único que la veía el único que veía la serie y me reía solo no si o sea la película una película tiene partes que son comedia y tú te reías de todos los chicos no sé Tiger King no Tiger King papi me decía Tiger King no vimos pero fuimos juntos fuimos juntos no fue eso fue pandemia no había nada que hacer era eso sacarme los mocos ya me lo había sacado Downtown Abbey esa es la que iba a decir pero no me acuerdo el nombre Downtown Abbey Downtown Abbey ¿cuál es esa? ah que era bien lenta esa era mi novela yo estaba como vieja novelera pero no era cómica eso no era cómico por eso cuando diste cómico pero cuando salía un personaje que a ti te gustaba ya rápido tú estabas ahí viéndote nosotros empezamos a ver la serie con él pero era tan lenta que estábamos ahí ustedes no son gente culta como yo ya está ya está mami ¿cuándo fue que ustedes se casaron? dile ahí el 15 de noviembre ajá ¿de qué año? del 2003 mira, 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 mira sí, la pegó la pegó, la pegó ¿2004? no, 2003 2003 2003, sí, verdad cuando, ok cuando Papi está muerto la risa ¿qué tipo de risa él tiene? la que sale por la boca pero qué tipo bueno, es que a veces sale por otro lado o la águila tú sabes, cosas así ¿cómo? ah, ya sé lo que tú dices o el burro o el cerdo ah, exacto ¿qué tipo de risa él tiene? como comparado con un animal es lo que quieran decir no, no, no como que o sea, el tipo de risa ese es como los patitos que hacen cua, cua, cua oye eso no lo dije yo no lo dije yo yo hubiese dicho eso a mí nunca se me ha parecido yo creo que Papi es como un burro pero es que te pasa a ti chivo, this is ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? nada porque porque Papi se queda ahí ah, porque él se ríe y pasa así mismo en serio no me acuerdo de eso yo también iba a decir burro mira, estás todo acá tanto girándose a que le tiro con el micrófono el burro papi ajá ¿cuál es el color favorito de Mami? el primero el color favorito violeta violeta muy bien ya está ¿cuándo fue que conociste a Mami? era una tarde nublada los adornos de Halloween donde ayer estaban ¿qué día? ¿qué día? contra el día ni ella lo va a saber el año, el año fue en el 2000 año 2000 a finales del año 2000 te voy a decir cómo nos conocimos ¿tú quieres ver cómo nos conocimos? ya yo sé cómo se conocen pero la gente no sabe oye, déjame hacer las historias que estamos tú un pocatones para mira Leira y yo estudiamos en la misma escuela entonces yo nunca la había visto estábamos a final de año ese año fue que yo vine de Estados Unidos para acá pero yo no la había visto nunca, nunca y yo me pasaba siempre en el portón de la escuela nos pasábamos como que todos los panas este ¿sabes? mirando la mercancía que se movía la nena que subía y bajaba y uno la miraba vamos que ese era nuestro talento ese era nuestro don en aquel momento y uno miraba nunca la vi nunca, nunca, nunca hasta el final de año hicieron una gira en la escuela y al final de año vamos a la gira la gira no se dio por alguna razón no se dio y todo el mundo llevó como papitas y qué sé yo para ir a la gira pues el el corrido de chamacos que eran como que los malos yo creo que se fueron de fuga como que ah, vámonos qué sé yo y yo yo no voy mami no me deja este yo era bien mamás voy y nos metimos en una gorrieta exacto yo soy mamás voy ahí se ríen ¿verdad? ahí se ríen ¿verdad? ahí se ríen ahí se ríen oye no les de ahí porque se ahogan con la saliva anyway pues estamos en la gorrieta y entonces deciden jugar Quique la botellita y yo digo a mí siempre me toca la fea pero espérate ellos no pueden jugar la botellita ¿verdad? no, no se puede 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 te olvides te pregunte ¿cuántos años ustedes tenían cuando estaban jugando la botellita? como 28 mentirosa no, en serio ajá estábamos empezando en la jahí en 14 en 14 a 15 estábamos empezando en la jahí 28 pero no empieza en la jahí anyway el caso es permíteme terminar mi historia wow que dijeron no, no vamos a jugar botellita lo que vamos a jugar es que ponen la botellita en el piso da vuelta y el que la botellita escoja tienen que en vez de darse un beso tienen que coger una papita lace se ponen la boca y la otra persona tiene que cogérsela y ya que porquería juego pero eso es lo que había y estaba jugando y yo dije yo me voy a voltear porque hasta ahora yo no la he visto yo me voy a voltear porque yo me volteé y estoy hablando en la misma glorieta pero me volteé mirando para fuera de la glorieta hablando con mis panas como que vacilando no me acuerdo ni que estaba hablando la botellita la ponen y Leira también está hablando ella con sus amigas Leira no estaba jugando en el juego era otro corillo yo iba a jugar mi intención era jugar pero cuando vi que era la botellita y yo miré el ofertorio que había dije no, no juego me volteo y y este pues nos decidieron jugar Leira estaba hablando en el otro lado de la glorieta con sus amigas la botellita cae justo en el desto de Leira que no está jugando y yo que estoy volteado para atrás y empieza y yo negativo negativo el amigo mío que está al frente me dice Ale tiene que mirar tiene que mirar entonces yo no, no y yo decía esto es que me tocó la gordita la más fea y yo como que negativo y cuando me he vuelto se puede hacer una sesión se puede hacer una sesión a juego se puede hacer una sesión pero yo decía ella no va a querer ella no va a querer porque es la papita es la papita exacto ¿quién dijo que era de México? ¿viste tú? yo ¿verdad? para mí me decían con el bigotito oye pasa el bigote ese bigote mira, mira era what up ese bigote era un bigote seductor de Paraná ese bigote un poco más y de vuelo ese bigote era ¿qué te pasa a ti? ¿tú sabes los pajaritos que uno dibujaba cuando chiquita? que eran unos palitos era que ese bigote ¿sabes? Leira se va a vía para por ese bigote como los pajaritos que ustedes hacen cuando chiquita no 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 tú te vas a vía ¿qué? por el bigote no Leira, Leira chacho Leira me veía claro que no tú has visto Don Ramón y Doña Florinda Don Ramón no es Profesor Girafa y Doña Florinda cuando Doña Florinda profesora así era así era y yo lo que hacía era más que yo lo peinaba yo lo peinaba anyway pues hicimos el juego de la papita ¿verdad? y era que se supone que la mujer se ponía la papita en la boca no el hombre se ponía la papita en la boca y la mujer se lo quitaba pero entonces Leira dijo no que yo no voy a jugar que yo voy a jugar y yo dije ah pero estaba babiando no quería jugar pero me estaba babiando ¿verdad? pero ¿cuándo me vio? cuando vio ese palillo que también cabía porque ya no ya bendito ni el dedo del pie le queda pero cuando cabía por el drenaje de oye él también tenía un punto es más es más ahora sí el aire le pasa a ver y hacía pero aquí también a la verdad usted tiene un humor bien mira pero le estás diciendo que ya eso no pasa que ya eso no pasa no 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 ahora suena ahora suena como ay Dios mío parece un troco ganando la copita era un huracán pues para terminar la historia cuéltale lo corto deciden ponerle la papita a Leira era era ¿verdad? no mentira a mí a mí y ella decía no yo voy a arrasar a él no más nada entonces era como sin tocarse era con la boca ella cogía la papita entonces y ahí estaban mis panas atrás de mí y yo le dije me empujan con toda la mala intención yo le dije me empujan por favor y yo no no tranquila que yo yo no me voy a mover y yo decía yo me empujan y yo decía ay perdón disculpa que esto es estúpido mira para allá papá y después ellos give me fuck give me fuck y así fue entonces pues así nos empujaron mira no chica disculpe no mira ay perdón ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? y después de ahí ella me seguía ay por favor sí claro y vamos ¿quién dijo mentiros por ahí? ¿quién dijo mentiros por ahí? así fue así fue vamos se tardó como 10 minutos en decir la historia pero así fue como yo conocí a Leira ese fue el primer día y cuando la vi dije mmm esa es mía wow así fue así fue así fue y la enamoré no sé cómo pero yo tampoco pero tienen planes los chicos de dejarse el bigote en honor al suegro no con lo que me dijiste ¿de qué? cuidado parezco o italiano o mexicano tú con un bigote te voy a ver lindo porque primero tú sabes el ácido vas a parecer a Camilo Great Value de Wish un Camilo Wish ¿y quiénes ustedes llegan con bigote? ¿cómo es? las chicas ¿qué harían si sus novios llegan un día con bigote? bueno es que hay veces que le crece como tal a mí me gusta ajá ajá yo te digo ajá mira Adriana dice es que es lampiño ajá ajá no pues si le gusta que se lo quede ajá viste conmigo está por allá pero no dijiste si te gusta el bigote pero ¿de quién es el bigote? bien exacto pero te están preguntando si te gustaría control control pero pero es que el bigote si a él le gusta Adriana no se quiere meter en problemas ay ay bueno nuevamente queremos dar las gracias a Majestic Oasis por tenernos aquí haciendo este podcast el lugar está espectacular si quieren ver más fotos y videos del lugar pueden entrar a nuestro Instagram y ahí van a ver este video de hecho el video que subí ayer van a ver que estoy en la casa que fue el primer día que llegué a la casa hice un video y lo van a ver es el video anterior a este que están viendo ahora a este podcast así que los invito a que lo vean la casa está espectacular tiene como cuatro cuartos piscinas áreas súper grandes súper esto es una mansión está en Cabo Rojo algo que me gusta de esta casa es esto no se escucha nada ahora mismo no hay vecinos cerca tú puedes tener aquí puedes sentirte libre de estar en la piscina relax no hay vecinos como que mirando no hay gente como que gritando todo está súper nice ok tú quieres pasar un rato un fin de semana cool relax si tú eres de esa persona que no le gusta como que mucho el bullicio mano este es el lugar perfecto digo nosotros hemos hecho un bullicio aquí mira y chicos cómo le han pasado le ha gustado la casa yes súper qué es lo más que les ha gustado la casa Girely ayú para mí la casa entera lo grande que es los cuartos son enormes si y todo hasta la cocina o sea todo está bien lindo si si a mí me gusta y tú la cocina la cocina que grande Sebastián y Girely y Adrián me lo iba a decir Girely otra vez si yo la mezclo siempre yo digo que la parte de afuera o sea el megapatio que hay la piscina todo yo digo que eso también y arriba hay una hamaca ah es verdad arriba hay una hamaca si es que ustedes no han ido arriba hay una hamaca para eso van de ahora cuando se termine si hay una hamaca hay una hamaca bien bonita y es bien callada es como que tan relax hay una hamaca y una mesa de dominó y todo si ¿hay dominó? no le pregunte dominó dominó no creo que haya hay mesa pero a lo mejor puede buscar porque aquí hasta juegos de Connect Four ¿cómo que se llama ese juego que está ahí la mesa esa? lo del hockey hockey de mesa hay hockey de mesa ¿cómo fue perdón? a ver si Leira gana en dominó a ver si Leira gana en dominó ¿a quién? no yo no sé ¿a mí? a Abdiar Abdiar yo no sé fuera de dominó ah bueno es decir hacemos un mejor a ver si Leira pelea anyway mira yo quiero saber ¿hoy hay chiste de Adriana o chiste de Seba? y la verdad espérate hoy hay teoría de Adriana y dos chistes de Seba ay Dios mío este podcast no se puede acabar sin esta sin este segmento así que vamos allá con ustedes el chiste de Adriana en el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana Adriana por favor mira que este aplauso y todo aquí Adriana quiero que nos cuentes por favor ese flamante chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy cuéntanos pues Seba tiene sus dos chistes ah Sebastián es el que tiene chistes hoy yo tengo teoría tú tienes teoría y Sebastián chiste bueno como que un pensamiento wow se le pegó lo de la muerte no los pensamientos ok dale dale zumba este ¿para dónde va a una pulga? o sea si se mueve una pulga o se muere ¿para dónde va? si se muere o si se muere si se muere si se muere una pulga ¿para dónde va? te lo voy a madrugar se lo madrugo se lo madrugo tú tienes otro más ¿tienes otro más o este es el único? tengo otro más ¿tienes otro más para el purgatorio? tienes otro tienes otro vamos yo le puedo madrugar es uno uno y ya oye es uno a ti te madrugo como diez vamos exacto pero ahí él es uno pues cállate está bien ok Sebastián próximo chiste pues hay un restaurante y el cliente le dice al camarero ¿por qué este filete tiene muchos nervios? y viene el camarero y le dice ah porque es la primera vez que se lo comen lo sabía lo sabía mira regó más la risa que chiste oye vamos vamos que vamos a ti te quedó excelente 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 me encanta me encanta de verdad tienes un talento increíble increíble Adriana la de la Divina Sala este ¿qué pasa si Pinocchio dice que mira me va a crecer la nariz ¿quién? Pinocchio 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 Adriana está este Adriana es latina no pero es que Pinocchio o Pinocchio es lo mismo por eso ya está no no espérate eso es como es que se dice el español ese que es así Spanglish no 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 que castellano creo que que dicen como que dicen palabras así no no pasa que Pinocchio es en inglés y creo que es italiano pero Pinocchio 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 es italiano ¿verdad que sí? ahí está pues si Pinocchio dice mira me va a crecer la nariz ahora no le crece está mintiendo pero si le crece dijo la verdad ¿me entiende? si te entendí pero no sabes mira mi nariz va a crecer ahora y le crece pero está diciendo la verdad bueno quizás la nariz solamente le crece si es una mentira si es una mentira pero si él dice me va a crecer ahora si me va a crecer ahora y no le crece le va a crecer porque está mintiendo ay ya me perdí pero ok para buscar la lógica yo creo que si dice me va a crecer ahora le va a crecer porque está diciendo la mentira porque él no controla si le crece o no es solamente si miente está mintiendo porque está mintiendo él no controla y le crece la nariz pero dijo la verdad no le tiene que crecer no, él no dijo la verdad él no dijo la verdad él dijo que le va a crecer la nariz estaba hablando para hablar después ajá si él dice que le va a crecer la nariz siempre le va a crecer la nariz es un truco que puede hacer es un truco que puede hacer porque está mintiendo porque no sabe si le va a crecer o no él no controla si le crece la nariz si miente te conoce a Pinocho wow si yo lo eres para de Pinocho es mi suegro que bueno soy con esto se acabó se acabó el podcast se apagó nos vemos el próximo el jueves el jueves tenemos podcast también desde la casa vamos a estar aquí esperemos que misa él llegue si no pues el chavo lo hacemos sin él para hacer la terapia para hacer la terapia subimos podcast martes y jueves todos los martes y todos los jueves subimos podcast a las 4 y 15 de la tarde así que pueden estoy sudando ahí como un loco estamos todos sudando porque a mi se me ocurre hacerlo acá afuera porque afuera es como que se ve el área masculina a quien le ocurre hacer algo aquí afuera cuando hay un lugar con aire exacto es verdad toda la casa tiene aire pero anyway gracias por sintonizarlo y si tú has llegado hasta el final de esta época por favor dale un comentario comenta de lo que has escuchado aquí comenta sobre los chistes de Seba que quedaron buenos le madrugó uno pero quedaron buenos redes sociales rápido si alguien la quiere decir Adriana es Adriana D'Alba en todas las redes sociales Sebastián quiere decir tus redes o se quedan en anonimato 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 lo puedo decir porque es complicado lo puedo deletriar son malos pues H minúscula el uno pero la I en high es uno y tiene una línea un underscore mira yo lo voy a poner me lo escribo ahorita yo lo escribo en el texto en la parte de abajo para que sea mejor Abdiel ya no es anonimato lo subiste a tus historias ay verdad cuál es cuál es que lo busquen que lo busquen yo lo pongo también debajo Jireli es Jire.Diaz yo soy Alex Díaz-Ade y Leira es Leira Leira Alba en todas las redes sociales lo único que me equivocaba el día de hoy gente nos vemos el próximo martes y somos juntos somos Los Días Bye Bye